Para todas las chicas lindas ¡Qué linda flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Esa chiquilla! ¡Esa chiquilla! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Qué hermosa flor! ¡Esa chiquilla! ¡Qué hermosa flor! 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 ¡Qué hermosa flor Caja Martina, tú eres mi amor, tú eres mi amor ¿Qué te pareces a una rosa, a una rosa?